Buenas noches, mi nombre es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Blanco. Nací en Caracas el 24 de julio de 1783. Mis padres fueron Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción, Palacios y Blanco. Fui el menor de cuatro hermanos, recibió una excelente educación de mis tutores que fueron Simón Rodríguez y Andrés Bello. A los nueve años quedó huérfano, me cuida mi tío que me manda a España a hacer los estudios en España. Ahí conozco a María Teresa del Toro, me caso y al poco tiempo mi esposa fallece de fiebre amarilla. Luché en 472 batallas, fui derrotado solo en 6. Liberé Venezuela, Perú, Panamá, Colombia, Bolivia. En 1813, obtuve el título de Libertador. En 1830, viajo a Santa Marta, me enfermo de tuberculosis, me agravé, fallecí el 17 de diciembre del mismo año. Profe, ese fue todo mi teatrino, espero que le haya gustado, gracias.